El ministro del interior Aurelio Iragorri aseguró durante la séptima cumbre de ciudades capitales que la agenda conjunta entre el gobierno nacional y los mandatarios municipales es fundamental para establecer metas en equipo. Aquí están representados las ciudades capitales del país, el 60% de la población de Colombia vive en esas ciudades y el hecho de hacer presencia y buscar la manera de tener una agenda conjunta con los alcaldes es prioritario y primordial para el gobierno nacional. El alto funcionario quien agradeció la hospitalidad y el buen recibimiento al alcalde Harold Guerrero López indicó que entre los temas importantes para tratar con los asistentes de la cumbre está en el desarrollo del denominado régimen municipal, una norma que ya fue aprobada, asimismo el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de la descentralización, la cual ha sido muy retórica y poco práctica. Queremos en este gobierno establecer una serie de medidas para que efectivamente ese plan de descentralización que tiene el gobierno nacional se lleve a cabo y que ojalá podamos en este tipo de eventos revisar esos temas, criticar lo que está ocurriendo con respecto a esas acciones centralistas que se han presentado en la historia de Colombia para ver cómo en un plan integrado con ellos, que es un plan autocrítico, podemos lograr esa descentralización que todas las regiones quieren que se convierta en realidad. De otro lado, Ira Gorri Valencia señaló que para el 2014 se hablarán de tres temas, fútbol, elecciones y paz. Por eso el gobierno trabaja en un programa llamado Plan Decenal de Fútbol, el cual va a ser presentado en el próximo año con ocasión del Mundial. No podemos seguir aceptando que los colombianos estemos festejando en el estadio y al mismo tiempo matándonos a las orillas de los estadios porque la violencia se ha trasladado del interior de los estadios a los alrededores de los mismos o en los mismos contornos de la ciudad entera.